Los fondos en paralelas son un básico de calistenia, pero no confundamos básico con fácil de ejecutar. De hecho, en este vídeo quiero mostrarte tres errores comunes a la hora de empezar con los fondos. El primero y más importante es la elevación de escápulas, llevar las orejas a la altura de los hombros. Lo que debemos hacer es descender escápulas y más o menos mantenerlas en una posición neutra. El segundo error sería, a la hora de bajar, llevar los codos hacia afuera. En vez de ir con los codos apuntando hacia atrás en la línea de la paralela. Si bajamos llevando los codos hacia afuera, estamos anteriorizando los hombros y vais a notar mucha tensión. De hecho, os podéis lesionar. Y por último, sería no bajar todo el cuerpo, sino lesionar la cadera y volver a subir. Debemos bajar con los pies en dirección al suelo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte con alguien al que te pueda ayudar. Gracias. Gracias.